Hola amigos, siguiendo con nuestra travesía por este maravilloso lugar lleno del realismo mágico, llegó la hora de vivir la experiencia de perderse y transformar ese estado de ánimo que se produce en el laberinto Macondo. Siendo ese el objetivo, nos dirigimos por su entrada geométrica que nos invita a algo especial. Entrándonos al laberinto, nos conectamos con la naturaleza, con el realismo mágico, abriendo nuestros sentidos y la percepción de perderse. En la primera estación que encontramos fue la red de pescadores, que busca enaltecer el trabajo de los pescadores para llevar su alimento a la mesa, y también permite ver el laberinto desde arriba con una óptica muy interesante. Nuestra segunda parada fue el árbol de Macondo, que puede llegar a crecer unos 50 metros como una bonga enorme y que está en peligro de extinción, siendo éste el origen de la palabra Macondo. Siguiendo el recorrido, llegamos a la casa de Aracataca, una casa llena de puertas, ventanas y muebles traídos de este municipio, la tierra a la que se conoce como el Macondo de la vida real. A través del camino de estos arbustos, es donde se empezó a complicar la cosa, porque es donde empieza uno a perderse literalmente, guiándose por lo que se siente, por lo que te dice el corazón o la mente y vas eligiendo. Es así como llegamos a el bote encallado que viene de la sierra grande de Santa Marta, sentándonos en él para ir navegando y tomarnos la foto familiar. Y acá llegamos a lo que es el mirador de la Sierra Nevada, es el punto más alto literalmente del Caribe, donde se puede ver todo el panorama y tomarse la foto apreciando el laberinto en toda su magnitud. En la última parada del recorrido encontramos la casa Kogi, que también es uno de los lugares más especiales, casa construida por la misma comunidad Kogi, con su arquitectura y su estructura, con todo lo que ellos usan habitualmente. Terminamos haciendo el recorrido en 30 minutos aproximadamente, logrando encontrar la salida gracias a nuestro guía Aniel David. Fue una aventura muy enriquecedora que logramos en familia y que muchos visitantes también disfrutaron. Las estaciones fueron chéveres, perdidas pero chéveres. Está muy bien hecho, los felicito, está muy bien tenido y muy entretenido a Didactic. Mientras que vengan a visitar este lugar es maravilloso, es muy bien atendido, es muy grato y va a ser una experiencia inolvidable. No podía faltar la gastronomía en este lugar con su restaurante La Pámpara en el laberinto, comida típica hecha en leña. Vamos a encontrar una variedad de un menú autóctono de la costa caribe colombiana, tenemos pues lo básico que sería como el pescado frito que es el típico de Santa Marta, también tenemos muchos ahumados y también pizza leña para rescatar las tradiciones de los ancestros que era mantener todo ahumado para que se preservara más tiempo. Pueden encontrar lomo de cerdo ahumado después de la parrilla, alitas barbecue, pueden encontrar una picada que tiene variedad de diferentes chorizos y también bastones de pollo fritos para que tengan un poco de la muestra de lo que tenemos acá. Tenemos entreitas de yuca fritas, tenemos patacones con ahogado que es un plato típico también de la costa caribe colombiana. Nosotros también tenemos acá los domingos un sancocho a leña de costilla, eso es literalmente como nuestro plato estrella. Tenemos también un bar disponible, el bar maneja diferentes tipos de costelería, en este momento tenemos tres costeles de autor, uno que se llama Sábado de Ánimo, uno que es de maracuyá, es muy rico, se lo recomiendo mil veces. Y también tenemos uno que se llama alquimia getana que es con siropes hechos directamente acá por las chicas de bar. Existe un espacio espiritual llamado laberinto hembra, un laberinto de un solo camino, que a diferencia del que recorrido donde uno se pierde, en este tú te encuentras, haciéndolo más con el corazón que con la mente, porque te encuentras consigo mismo. Este mágico lugar cuenta con diferentes juegos de esparcimiento, muchos espacios de zonas verdes donde podrás celebrar diferentes eventos y al final relajarte con un hermoso atardecer. Un destino recomendadísimo para venir con amigos, en pareja o en familia. Hace dos años se abrió al público y ha tenido constante crecimiento y expansión, ampliando su oferta que complementa la experiencia. Yo lo veo como que el contenedor en el que sembramos esta semilla es básicamente la tierra. O sea, y en la tierra las posibilidades de que crezca lo que tenga que crecer, pero es un proceso continuo. Nosotros estamos siempre viendo otras posibilidades, ahorita incluso ya estamos avanzando para que haya también una opción de hospedaje, por ejemplo. Entonces se empiezan a ampliar también las posibilidades y obviamente seguir, digamos, desarrollando este tema de la literatura y de Macondo, que es lo nuestro. Pero siempre desde la creatividad, desde hacer como nuevas cosas. Después de conocer y vivir esta experiencia mágica, también tuvimos la oportunidad de ir a la playa de Mendihuaca, que se encuentra pasando la troncal a unos metros, donde encontramos muchos cangrejos azules y un paisaje maravilloso, sintiendo el golpe de las olas y ver a la sal como emerge del mar. ¡Gracias!